Asegura Saulo Aguilar Bernés, regidor por el Ayuntamiento de Otompe Blanco, que la economía en la capital ya se está recuperando, aun y cuando la gente en las calles no ve tal situación y hasta aseguran que la inflación es cada vez mayor. El regidor capitalino que cobra más de 60 mil pesos por mes, evidentemente aseguró que la recuperación económica es buena, pues está en una posición privilegiada. Yo creo que después de la pandemia quedamos muy sentidos en el tema del empleo, pues obviamente hubo muchos negocios que cerraron, aquí no hay la gran industria, no hay a lo mejor las grandes tiendas, no sé como por decir en Playa del Carmen, Cancún. El negocio local es el que solventa casi el peso de la economía en Otompe Blanco, sobre todo en Chetumal, pues muchos negocios cerraron, muchos negocios también tuvieron la actitud humanitaria de sostener a sus trabajadores aun sin estar produciendo y de poco en poco con el tema de la reactivación económica pues ya se está regresando a recuperar los empleos, se perdió un muy buen número de empleos, no tengo los datos cerrados, pero ya estamos recuperando, porque también ya se va recuperando la economía, aquí en Otompe Blanco sobre todo. En Chetumal, catalogada como una de las ciudades más caras en México, la situación no es tan bollante como asegura el concejal, tan es así que la contracción económica es cada vez más fuerte y mucha gente no tiene siquiera para completar la canasta básica. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.